El pasado fin de semana, sábado 2 de febrero, se cumplió la festividad y peregrinación a la Virgen de la Salud en el municipio del Páramo, evento organizado por la diócesis Socorro San Gil. La festividad consistió en la celebración de numerosas homilías, tanto en el templo central como en la ermita. Sobre la festividad religiosa, inicialmente, habló el máximo jerarca de la iglesia en la región. La festividad grandísima, muy bien, yo celebré la misa de las 10 de la mañana, ese templo estaba lleno, que inmediatamente yo pensé, hombre, qué devoción, qué amor a la Virgen María que le tiene todos estos peregrinos, peregrinas, gente de aquí, gente de fuera. La iglesia está viva porque amando a la Virgen María, la iglesia nunca muere, porque la Virgen es un baluarte y nos llama mucho a que nosotros vayamos a Jesús. A Cristo por María, el centro es Cristo, pero María nos conduce hacia él. Al interrogante del número de veces que Monseñor ha celebrado la Eucaristía en estas festividades, hizo esta recordación. En esta época, desde que yo soy obispo, estaba haciendo la cuenta y precisamente ocho veces. ¿Otras iguales o hay unas mejores que otras? Hay unas mejores que otras, porque en unos momentos estaba lloviendo y en otros está haciendo un sol como este. Oiga, pero yo veo que este año vino mucha gente. No es por comparar, pero es que se ve, se ve, mucha gente vino este año. Que la Virgen María nos proteja, nos ayuda, nos ayude, nos mande el agua, porque esto es fenómeno del niño, mal llamado fenómeno del niño, porque yo no entiendo por qué lo llaman así. El niño Jesús que nos ayude a mandar el agua en esta presentación. Todos los caminos conducen al páramo, este santuario tan querido, tan visitado por los devotos de la Virgen, el primer santuario mariano de nuestra Dioses y de nuestro departamento. La salud, un don maravilloso, único de Dios para sus hijos. Por mediación de Nuestra Señora, invocamos esta bendición, esta bendición especial del Señor. ¿Quién no necesita la salud? No un día, sino todos los días. Finalmente el obispo envió esta comunicación a toda la comunidad, donde sea que se encuentre. Mensaje y oración por la paz. Colombia está en muchos riesgos y el mundo entero. De que perdamos la paz y sin paz no hay vida. Y Jesucristo es la paz.